Don Juan, la pregunta obligada, ¿se va o se queda Juan Fernando Quintero? Bueno, nos anunció anoche, esta mañana, que no quiere seguir en el equipo, no da muchas explicaciones. Estamos en eso, vamos a seguir conversando con él durante el día, a ver realmente qué está pensando. ¿Qué razones dijo? No, que no está bien, que no está cómodo. Es un inconveniente grande, pero vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Chicada llevó alguna oferta al jugador y por eso sería el motivo? No, no, para nada. Don Juan, pero entonces, ¿confirmado al 100% que se va o hay una leve esperanza de que continúe en el equipo? Bueno, esperamos revisar con él, con el técnico, cuál es la razón, cuál es la explicación que nos puede entregar y si podemos resolver eso, lo resolveremos, favorablemente, para que se quede y cumpla con su contrato hasta el 31 de diciembre. ¿El técnico no ha hablado con el técnico usted sobre esta serie? Sí, también él está sorprendido. No sé, si ayer hubo un entrenamiento y hicieron como una línea titular y no lo pusieron, entonces se molestó y tal. Esperemos que eso se pueda resolver. ¿Usted le ha hablado con el entrenamiento de Juan Fernando Quintetano? ¿Qué se puede decir de los demás refuerzos? ¿Se busca el central todavía? ¿Estamos pendientes? Todavía falta el tiempo. ¿Y enamorado en qué quedó, Juan? Estamos en eso, yo estoy buscando otro defensa ahí y estoy revisando lo de enamorado. ¿Y Ceballos? ¿Ah? ¿Seballos, Ceballos? ¿Para qué se va? Ya viene, ya viene. ¿Nadie viene? ¿Seballos? Sí, ya está listo. ¿Confirmado? Sí, señor. ¿Esto es fin de semana? Llega hoy, creo. Llega hoy, entonces, gracias. 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 ¡Sports!